La Cámara de Comercio de Tuluá realiza la consultoría de marcas y patentes con la Superintendencia de Industria y Comercio para quienes estén interesados en formalizar sus negocios. Victoria Velázquez Arbeláez, coordinadora del Centro de Consultoría Internacional de la Cámara de Comercio de Tuluá, invita a la comunidad tulueña a una consultoría gratuita de marcas. ¿En qué consiste esta consultoría? Cualquier duda, cualquier inquietud que la gente tenga con respecto a un registro de marca. ¿Qué es una marca? Es registrar el nombre de algún producto, de alguna etiqueta o algún producto que yo quiera posicionar en el mercado, que ya esté posicionado y que quiera que se respete como el nombre. Entonces, eso representa una marca. Esa marca es un activo de la empresa que es bastante importante y puede representar bastante valor a la hora de ir a definir los valores de un negocio. La consultoría también estará dirigida a las patentes, las cuales contarán con asesoramiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. También vamos a tener en patentes también una información muy importante acerca de cómo se hace un registro de una patente y cómo se obtiene este registro. A veces también tenemos ayudas del Gobierno Nacional sobre las marcas y sobre las patentes. Entonces, vamos a tener también la oportunidad de que las personas que asistan puedan obtener esa información. Este proceso se desarrolla cada año con el objetivo que empresarios y emprendedores, junto con la Cámara de Comercio, logren formalizar sus negocios y puedan competir a nivel internacional. A todas las personas que quieran venir en este horario, pues las iremos haciendo pasar en orden de llegada, pues porque anteriormente llegábamos, llenábamos una agenda, pero era muy complicado que la gente cumpliera los horarios. Entonces, estamos haciéndolo así para facilitar más la llegada de toda la gente. ¿Qué deben traer para esta consultoría? Pues deben tener presente el nombre que van a registrar para que se haga una búsqueda de la homonimia, que puede tener eso con respecto a la marca. Y los procesos que se deben tener en cuenta a la hora de ir a escribir esta marca. Entonces, deben tener también el logo y los signos distintivos de esa marca, para que la persona que va a venir pueda observarlos y pueda ver y pueda tener como una noción mucho más acertada y sea mucho más puntual la asesoría que les brinde. La Cámara de Comercio espera seguir aportando a los tulueños en la creación y formalización de empresa.